qué tal mi gente cómo están todos por acá les habla renex y bueno venimos con este tutorial que queremos hablar sobre antes de mezclar qué procesos hacer quiero enseñarles este tipo de procesos porque es bueno para antes de empezar sus mezclas qué hacer exactamente para que dejen todo bien preparado y empiecen a trabajar con sus ecualizaciones y cosas así primero que todo yo utilizo este plugin que se llama nl s channel estéreo que este plugin lo que hace es lo que es la calidad de las consolas que cuestan más de 50 mil dólares le está pasando esa calidad análoga ese sonido análogo se lo está pasando a través del máster pero también lo de aquí lo manda para los canales como hacemos esto muy fácil abrimos este plugin y lo tiramos en el aquí en el máster lo tiran aquí y se les va a abrir de esta manera cuando se abra simplemente lo que tiene que hacer es por ejemplo en este canal de acá que aquí no tengo una de las voces aquí van a abrir el que dice bus estéreo lo tiran acá y les va a abrir cuando les abre ese plugin ahí van a venir aquí al máster y esto lo va a poner en estéreo esto va a estar aquí en dual mono lo vamos a poner estéreo esto lo hablo lo van a poner en auto yo lo pongo en auto ok lo ponen en auto y luego de eso van a venir al canal donde ustedes abrieron el bus y le ponen dos aquí en él le ponen el número 2 número 1 donde usted donde ustedes quieran en el 1 en el 1 si le ponen el no no va a funcionar y ponerlo en uno de los canales porque eso lo que hace es abrir el canal que está que está bien que está abierto aquí en este plugin no ven que esté abierto aquí ese canal se va a abrir acá en el 2 en el número 2 se va a abrir por este lado acá en el bus porque esto lo que hace es mandar la señal de acá para acá autores aquí se abre la señal acá y ya el sonido empieza a pasar por aquí por ejemplo como está en el número 2 vamos a darle play si se dan cuenta ve si lo puse no no se oye y si lo pongo en el número 2 se oye se oye más alto porque porque le subí el volumen en el canal número 2 le subo el volumen y de esa manera lo que estamos es convirtiendo el sonido desde la calidad de f el estudio estamos convirtiendo el sonido a una calidad más análoga con él con la consola esta que se llama mike que aquí lo dice no mike no se llama spike también podemos usar otra de las consolas como mike o nif creo que es nif o nevo una de estas tres puede usar cualquiera de estas tres realmente a mí me gusta más la de spike esta es la que me gusta ustedes pueden coger cualquiera de las consolas que más les guste y así entonces eso lo pueden usar para ponerlo en todos los canales por ejemplo pueden ponerlo en el 1 la voz principal en el 3 pueden poner la guitarra en el 4 pueden poner el bajo así todo lo de todo lo dividen ok y ahí tienen ya todos esos sonidos sonidos que más les guste que ustedes sientan que son los que deben presenciarse más yo los utilizaría para para lo que es la calidad de sonido en lo que es la consola este tipo de consolas que son plugins que realmente estos plugins los crear los crearon para que nosotros los que no tenemos suficiente presupuesto podamos utilizar está está estos plugins para para sacarle mejor calidad porque estos plugins se hicieron con el con equipos reales con los equipos reales los crearon y trataron de sacarle la misma calidad de ese de esos equipos para plugins para que nosotros podamos tener más la más la facilidad de lograr esta calidad y gracias a esas a esos a esos ingenieros que crearon este tipo de de plugins ahora podemos trabajar mejor el sonido que de hecho ya casi ni se usan los equipos caros ahora se usan los plugins y ya con los plugins tenemos mucho avance a la hora de trabajar yo ya en la actualidad utilizamos estos plugins para para sacarle calidad de sonido a nuestras canciones como la masterización a cada sonido a las voces esto como les digo esto todavía no está mezclado simplemente les quise enseñar un poquito sobre esto para que antes de mezclar le hagan este tipo de proceso a lo que es en el master y a los sonidos a los sonidos a las voces para que todos sus canales tengan este tipo de proceso y cuando y así la los sonidos tengan un poquito más de volumen pero pero no 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 se trata del volumen como tal sino para que les dé ese colorcito análogo de de consolas caras como la nif o la spike o la mike o la nivo todo ese tipo de consolas que hay afuera la ssl todo ese tipo de consolas que hay afuera son importantes para que puedan sacar ese tipo de calidad ok eso mi gente eso era todo ahí les voy a dar play de nuevo para que escuchen y si te repito quizás unas cuantas veces que en la vida es una es lo que te apetece y si te critican por ser diferente a veces no le hagas caso ellos no se lo merecen a veces te juro que hay gente tan mala pero sin apuro el tiempo la para la pura verdad de mi ropa cara es que yo la compro y tú no compras nada vivamos feliz y qué te importa a ti pues nada mi gente eso era todo espero que les haya gustado este tutorial suscríbanse al canal dejen un comentario por favor les pido a todos que le den a la campanita porque hay muchas personas que no le están dando la campanita cuando se suscriben y no les están saliendo las notificaciones youtube está teniendo muchos problemas con eso últimamente está subiendo subiendo tutoriales y como que no la gente no los está viendo por la razón de que no están recibiendo las notificaciones si pueden si tienen tiempo y pueden vayan a vayan al canal mío y denle a la campanita en el botón de suscribirse y a la campanita que está al lado para que para que reciban las notificaciones para que les avise en youtube que yo que yo he subido un nuevo vídeo ok gracias a todos dejen su comentario y la pregunta de hoy quiero hacerles una pregunta para que me la dejen en los comentarios por qué razón es necesario ecualizar esa es mi pregunta déjenmela en los comentarios y voy a estar leyendo todos sus comentarios ok son muy importantes para mí gracias mi gente los quiero mucho cuídense y si quieren entrar a mi curso de producción musical escríbanme a mi whatsapp que se los voy a dejar ahí en la descripción del vídeo el número de teléfono de mi whatsapp para que me escriban por si quieren entrar al curso que estamos enseñando muchas cosas avanzadas e interesantes ok los quiero mucho cuídense chao no no